¿Qué es el día de hoy? Vamos a recordar con gratitud y con intensidad, más allá del miedo, del resentimiento, de la expectativa, del estrés, como un periodo de gran aprendizaje. Hemos venido recorriendo a través de la tierra, reconocimos la tierra de la paz en nosotros, celebramos la paz, hicimos los festivales de la paz. Entonces, trabajamos con la responsabilidad, la inclusividad, la participatividad, aprendimos a corresponderle al mundo. Bueno, es una forma de decir que aprendimos. Ahí seguimos aprendiendo. Aprendimos a ser partícipes, a ser parte de, a implicarnos, a lanzarnos la corriente, a no ver el mundo desde afuera como un simple espectador, sino ser actores del cambio, actores de la vida. Aprendimos y nos propusimos dar lo mejor de nosotros, ser un regalo para el mundo, ser un regalo para la vida. Fue un año fantástico. Hicimos caminatas, hicimos recorridos afuera y adentro, hicimos caravanas, sembramos antenas, nos propusimos ayudar, contribuir en la reparación de la red etérica planetaria, nos convertimos en antenas, meditamos, nos alineamos, nos conectamos en meditación a distancia. ¿Qué maravilla ha sido ese primer año? Yo no digo que ha sido porque ese año no ha pasado y luego nos lanzamos en el segundo año. El año del agua, yo digo el año de la tormenta, el año de la inundación, el año del diluvio, el año de las grandes pruebas, el de la turbulencia. A veces nos quedamos en una orilla señalándonos a los de la otra orilla, pero tarde o temprano todos quedamos metidos en el caos. Y ahí nos revolvimos de tal modo que ya no había los de un lado y los del otro, sino que tomamos partido por la humanidad, por esa humanidad que somos. ¿Qué año tan intenso? Ha sido muy intenso porque hemos hecho mucho más que otros años, a pesar de que aparentemente la vida nos mandó para casita. Bueno, algunos arregañadientes, pero de todas maneras tuvimos que emprender el sendero de retorno, regresar a nosotros, encontrarnos con nosotros. Y hablábamos del agua, pero claro, el agua eran nuestras emociones, el agua eran nuestros miedos o nuestra prudencia o nuestra confianza. El agua también era nuestra capacidad de acelerarnos, nuestra capacidad de afirmarnos, nuestra capacidad de consagrarnos, de construir un cauce para todo ese océano. Bueno, el potencial del océano interior, de nuestras emociones, ha sido un año muy especial. Y muy especial es porque a pesar de toda la turbulencia, a pesar de toda la niebla y toda la confusión, seguimos más que nunca conectados. Hasta caravaneamos, qué maravilla, seguimos conectados a la vida, seguimos conectados a la red, a esta gran fraternidad, a esta estrategia para alcanzar nuestra humanidad. Bien, ahora estamos en el fin de un año a punto de comenzar el año nuevo. Se contemplan algunas luces en el horizonte. Sabemos que tenemos salida, que vamos a salir un poquito desnudos y tal vez heridos y conmovidos, que hemos aprendido que somos vulnerables, qué maravilla, que hemos aprendido a ser un poco más humildes y más sencillos, a no ser tan autosuficientes, a no tratar de controlarlo todo. ¿Para qué? Para nacer a lo que realmente somos, para encender el fuego, para reconocer que somos aprendices, que el aprendizaje es un proceso de cambio permanente. Y cuando nosotros aprendemos, realmente prendemos al interior, encendemos un fuego, y en ese fuego transmutador vamos expandiendo nuestra conciencia, y nos convertimos, como decía Gandhi, en el cambio que el mundo necesita. Esa es la invitación. Ahora estamos a las portas de un segundo nacimiento, no nosotros, sino en el contexto global del planeta. Ahora podemos emerger desde la crisis, podemos sumergirnos y lanzarnos por el precipicio, pero podemos emerger más leves, más humanos, más sencillos, más solidarios, y emerger a esa nueva dimensión de la conciencia, a esa nueva humanidad. Como decía Neruda, la invitación es, sube a nacer conmigo, hermano. Como decía Taylor de Chardin, cuando descubrimos para la vida, para el cosmos, y cuando descubrimos las fuerzas del amor, las infinitas energías del amor, habremos descubierto por segunda vez el fuego. Ese segundo descubrimiento del fuego es un segundo nacimiento. Bienvenidos al segundo nacimiento, bienvenidos a la nueva tierra. Nos vamos a acompañar todo el año entrante, encendiendo el fuego del aprendizaje. Vamos a aprender, vamos a ser aprendices, y allí, siendo aprendices, vamos a encontrar nuestra más bella maestría, la maestría de servir, de dar lo mejor de nosotros mismos. Bienvenidos al año nuevo. Muchas, muchas gracias por todo el acompañamiento durante todos estos meses pero vamos a seguir caminando juntos.